Listo, ahora sí. Ok, perfecto. Listo, voy a presentar la pantallita. Listo, chicos. Vale. Entonces vamos a comenzar, ahora sí. Mientras voy abriendo, ¿tienen algún tipo de duda? Y les voy respondiendo mientras tanto, chicos. Alguna duda que tengan. ¿Ninguna? Listo, perfecto, super. Entonces vamos a empezar. Recuerden, ustedes pueden entrar a Sena Territorium. Le dan clic a su ficha y ya saben por dónde ingresar y por dónde enviar sus evidencias, ¿vale? Entonces vamos a comenzar primero en qué es lo que deben hacer, ¿ok? Y qué es lo que deben estudiar. Entonces, como siempre, nos vamos a Contenido de Curso, Proyecto, Actividad Número 4, Evidencias de la Actividad Número 4. Ok, le damos clic aquí en esta flechita. Wiki Describe Yourself. Esa no la hacen. No se tiene que hacer. No se va a calificar. No tiene porcentaje de calificación. Así que esa no hay problema. Se olvidan de ella. Le damos a la siguiente, que es Interactive Activity. I love shopping. Ok, esa es la interactiva. Esta vale 5%. Recuerden que este último, la unidad número 4, vale 25%. Ok, la unidad 1, 25. La unidad 2, 25. La unidad 3, 25. Y la unidad 4, 25. Eso funciona con el 100%. Entonces, no necesitamos para poder aprobar el nivel. No necesitamos el 100% de todo, ¿no? Pero, pues, entre más tengan, pues, mucho mejor. Por favor, desactiven sus micrófonos. Porque alguien lo acabó de activar y... Ah, listo, gracias. Se escucha un zumbido de eso. Vale, entonces, esa es una de las actividades. Ya les digo qué es lo que deben hacer aquí en esta I love shopping. Es súper fácil. De por sí, miremoslo de una vez. Ustedes van a I love shopping. Le dan aquí, ver a Squirm. Y eso es como una especie de jueguito. Entonces, en ese jueguito, lo que tienen que hacer es ir de compras. ¿Ok? Ustedes van a encontrar unas descripciones de lo que están vistiendo unos maniquís. Y de acuerdo a lo que les describan, ustedes tienen que seleccionar cuál de ellos es el correcto. Y le dan seleccionar. Y listo. Les van a hacer como unos 4 o 5 descripciones. Y ya está. Y esa es la actividad. Muchas veces pasa esto. Quizás por el internet, que no está muy bien hoy. Si llega a pasar eso, fácil. Cierren. Y vuelvan a intentar abrir. ¿Vale? Digamos, abrimos. Voy a abrir aquí otra vez. Porque muchas veces se queda ahí. Ustedes recuerden, contenido de curso. Proyecto. Actividad número 4. Evidencias. Aquí no lo hacemos. No. Vamos a ir a Love Shopping. Y le damos Better Score. Esperamos a que cargue. ¿Bien? ¿Sí ven? Entonces, no se queden esperando a que cargue, cargue, cargue. Porque no les va a cargar. Entonces, abren otra vez. Cierran y vuelven a abrir. Listo. Muy bien. Aquí lo pueden traducir si ustedes quieren. Ahí está en español. Si le dan aquí. Click. En inglés. Le damos Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, chicos? Aquí ustedes les van a describir. Les darán las instrucciones. Lo vamos a aceptar un segundo. Instructor. Y nos dice, mira, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bolsas de compras. Así que tenemos que tener siete, siete, ¿qué? Siete outfits. El outfit es como la vestimenta. Entonces, nos está diciendo, I like the mannequin with the yellow t-shirt, blue jeans, brown cap and brown bag. Me gusta el maniquí con la camiseta amarilla. Entonces, uno empieza a buscar en estos, bueno, ¿quién tiene camiseta amarilla? Los jeans azules, brown cap, una gorra café y una maleta café. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos click. Cuando nos aparezca esta descripción, le damos click. Y nos van a aparecer, en este caso, nos dice otra vez. I like the mannequin with the yellow t-shirt, blue jeans, brown cap and brown bag. Pero si se dan cuenta, hay varios que están parpadeando. Generalmente, les van a parpadear dos. Mire, este y este. Así que no están parpadeando. Ni estos dos están parpadeando, ni ellas aquí, ni estos acá. No, solamente dos. Y de acuerdo a la descripción, tenemos que escoger cuál. Entonces, ya sabemos, miren, amarilla, ¿verdad? Blue jeans, brown cap y brown bag. Porque generalmente en estas evidencias, ustedes ven colores y ven prendas de vestir. Entonces, le damos click aquí. Y si le damos click aquí, nos va a aparecer la bolsita verde. Le damos click. Y nos dice que lo hicimos muy bien. Y lo hacemos de nuevo. Entonces, nos aparece otra descripción. I led the mannequin with the brown sweater, blue jeans and black shoes. Le damos click. Aquí en este. Y después nos vuelve a aparecer lo mismo, pero ya nos está apareciendo las dos personas que están parpadeando. Entonces, me gusta el maniquí con el sweater café. Pero los dos tienen su error café. Blue jeans. Ah, ok. Blue jeans azules. Es este. And black shoes. Entonces, es este. Pero digamos que vamos a escoger el que no es. Digamos que escogemos erróneamente este. Nos va a aparecer una bolsa roja, o sea, o una crucecita. Volsita roja, dicen. Lo hicimos más. Se asustó el perrito aquí, botó las bolsas y nos quedó acá. ¿Vale? Entonces, seguimos. Y así. Entonces, no podemos fallar más de tres veces. Si fallamos más de tres veces, tenemos que cerrar y volver a abrir. ¿Vale? Cuando terminamos la evidencia, simplemente esperamos un minutico y ella se envía solita. ¿Vale? Eso es lo que debemos hacer. No hay más. Entonces, para este momento, pues necesitamos es acordarnos de las prendas de vestir y los colores. ¿Bien? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Esa vale 5%. Siguiente. Decir. Describing outfits and likes. Eso es una presentación de PowerPoint. Entonces, ustedes lo que hacen es, como siempre, le dan click aquí a este. Al azulito. Y nos va a bajar una evidencia. Mire que la tenemos aquí a mano izquierda inferior. Nos aparece una presentación de PowerPoint. Entonces, las vamos a abrir. Y en esa presentación de PowerPoint tenemos que describir lo que están vistiendo unas personas. ¿Qué personas? Ustedes suben unas fotos. Suben unas fotos allí y la descripción de lo que estén haciendo ahí. ¿Ok? O no de lo que estén haciendo, sino lo que tienen puesto. Entonces, nos dice aquí. Ups. Aquí nos tienen las instrucciones. Encuentre cuatro fotografías mostrando gente. Pueden ser irreales. O sea, las pueden bajar de internet sin ningún problema. Y escriban qué es lo que están vistiendo. O sea, qué es lo que tienen puesto. También tienen que describir sus preferencias y gustos usando la estructura likes, she likes and he likes. A él le gusta y a ella le gusta y a él le gusta. Como en la unidad anterior. Ustedes decían qué le gusta y qué no le gusta a la persona. Entonces, he likes, she likes. Y aquí lo tienen en español. La misma es lo mismo que estábamos hablando en español. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes van a tomar, son cuatro slides. O sea, cuatro páginas. Una. Mirad. La ropa y lo que le gusta. Y ustedes colocan la foto que ustedes quieran. Segunda. Ropa y lo que le gusta. Ropa y lo que le gusta. Y ropa y lo que le gusta. Aquí mira. Clothes and bikes. Y le colocan la foto y listo. Cuando ya lo tengan listo, lo bajan a su computador y lo suben. O sea, primero tienen que bajar esto. Lo colocan allí su fotico y escriben lo que ustedes necesiten ahí de qué está diciendo en ese momento y qué es lo que le gusta a esa persona. Y después suben su evidencia y ya. Eso es todo. Esta vale 10%. Bien. Siguiente. Y última. Que se llama Consolidation Activity. ¿Ok? Entonces. Aquí tenemos tres links. ¿Verdad? Click here to download and save the file. Dale click aquí para descargar y archivar o guardar el archivo de esta evidencia en tu computador. Y aquí tiene unos ejemplos. Entonces, vamos a mirar. Le dan click a la primera y les va a descargar un archivo PDF. ¿Vale? Entonces. ¿Qué nos están pidiendo aquí? Aquí nos están pidiendo que tenemos que grabar un audio. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos están solicitando? Nos solicitan que describamos a un miembro de la familia. Utilizando el pronombre sujeto. Que eso es lo que les voy a explicar en un segundo. Eso lo tiene en el material. Y el adjetivo posesivo. Entonces, ¿qué es eso? Es decir, a él le gusta tal cosa. A ella le gusta tal otra. Mi hermano le gusta. A mi hermano le gusta. Y eso es el posesivo. ¿Vale? Ya se los explico. Entonces. Tienen que hacer un audio. Ustedes en la unidad anterior también tuvieron que enviar un audio. Así que ya saben cómo hacerlo. Yo aconsejo que lo hagan por Vúcaro. ¿Ok? Igual eso se los envié por el grupito de WhatsApp la vez pasada. Así que lo pueden mirar. Vúcaro. V.O. Bueno, se los coloco aquí. Vúcaro. Eso es opcional. ¿Ok? Ustedes le dan grabar aquí. ¿Ok? Cuando aquí aparecen los segundos. Se graba. Cierran. Guardar. Compartir. Y le dan clic aquí a estos cuadritos. Y quiere decir que ya se guardó. Y eso lo sube. Y ya. Eso es todo. Entonces. En este caso. Tienen que grabar describiendo. Aquí tienen un ejemplo. Sample significa ejemplo. Es un ejemplo de cómo se podría hacer. Aquí dice. Mira. Mi nombre es Juan Pérez. Pues le colocan el nombre a ustedes. Este es mi papá. José Pérez. Él tiene 45 años. Su cumpleaños es en abril tal. Él es colombiano. Él es pequeño. Su cabello. Este his. Es su de él. ¿Ok? Que es el posesivo. Sus ojos son cafés. Eso es lo que nos están pidiendo en la evidencia. Que coloquemos los objetos. Los posesivos. ¿Vale? Y así. Este es un ejemplo. Pero lo podemos hacer. Como nosotros querramos. Ahora bien. Esta evidencia tiene dos pasos. La primera. Es describir. A un familiar. ¿Vale? Entonces describimos a un familiar. En audio. No tienen que hacerlo escrito. Solo audio. No tienen que grabarse en video. No. Solo audio. Después. Van a recordar. Van a grabar. Otro audio. O sea. Que son dos audios. En esta tarea. Y describiendo a una persona que ustedes admiren. ¿Ok? Entonces. Cualquier persona. Puede ser también otro miembro de su familia. ¿Ok? Entonces. No vayan a colocar el mismo. Porque no vayan a decir exactamente igual. Lo mismo en el primer audio. Que en el segundo. Pero pues pueden utilizar otro. ¿Ok? O una persona famosa. O un familiar. O lo que ustedes quieran. Una persona. Un ídolo. ¿Vale? Y toman esos dos audios. Y los suben. ¿Ok? Entonces. Aquí nos dan un ejemplo. De cómo sería. Eh. Describir un ídolo. Aquí esta persona describió a Lady Gaga. Entonces. Yo admiro a Lady Gaga. Ella es una cantante americana famosa. Su verdadero nombre es. Stephanie John. General. Garmanota. Ella tiene 28 años. Y miren. Es casi que. Igual a lo que nos pedían en el primero. Que era describir un. Un familiar. ¿Ok? Pero ahora. Una persona que uno admite. Y listo. Chicos. Entonces. Eso lo bajan. Y lo suben. ¿Cómo lo pueden subir? Pueden subir el link. O fácil. Pueden colocar en un archivo Word. De Microsoft Word. Y pegan los dos links. Estos links están aquí. Los copian. Y los pegan en su archivo. Y después ese archivo lo suben. Y ya. Y eso es. La actividad de. Consolidación. ¿Ok? Esa es la última que debemos hacer. Y así. Terminamos el nivel. ¿Vale? Entonces. En este caso chicos. Ustedes ya terminarían. Ya su nivel. Y pues. Tendrá que esperar. A que se cierre el curso administrativamente. Para que puedan recibir su certificado. Eso es lo que deben hacer. En las evidencias. En las evidencias. De la actividad número 4. ¿Vale? Ahorita les digo. Que lo que deben hacer. De la 1 a la 3. Si es que les hace falta alguno. ¿Cómo ustedes hacen para saber. Si les falta o no les falta alguno? Ustedes van al centro de calificaciones. ¿Vale? Y ahí se les encuentra su nota. Si ustedes enviaron su evidencia hoy. Pues tendrán que esperar. 48 horas. Para que se refleje su nota. ¿En qué? En el centro de calificaciones. ¿Ok? Entonces siempre son 48 horas. Para que puedan ver esa nota allí. ¿Vale? Listo. Entonces vamos a mirar. Que es lo que tienen que hacer. En el material de soporte. Entonces actividad 4. Material de soporte. Recuerden que todo esto queda grabado. Si de pronto está yendo un poco rápido. Pues igual va a quedar grabado. Y al final pues me hacen una pregunta. Lo que necesitan. Vale. Entonces tenemos el material. Le damos click aquí. Ya saben ustedes. Cómo hacer el material interactivo. Que les he explicado en las anteriores. Y el material descargable. Vamos a verificar ese material descargable. Muy bien. Entonces. Si ustedes se dan cuenta aquí. Dice 40 páginas. Esta es la primera de 40. Coloquemoslo un poquito más grande. Por lo que tiene muchas imágenes. Y así. Entonces pues. Pero mira. ¿Qué nos dicen? Ropa. Ok. Prentas de vestir. O los atuendos. Los colores. Y la descripción física. Con adjetivos. Entonces adjetivos son características. Salto. Bajo. Bonito. Feo. Chiquito. Grande. Apretado. Todo eso. Esas son características. Entonces si ustedes se dan cuenta. Es más que todo vocabulario. Así que. Ustedes tienen que mirar ese vocabulario. Por ustedes mismos. Entonces ustedes van a la siguiente página. ¿Está? Y nos aparece. ¿Se acuerdan? El mismo muñequito que estábamos haciendo en la interactiva. Y son los mismos maniquís. El maniquí. Tiene puesto. A brown cap. Una cachucha a café. A red t-shirt. Una camiseta roja. Blue jeans. Blue jeans. And brown shoes. Y tenis cafés. Entonces aquí nos están indicando colores y prendas de vestir. ¿Vale? Entonces si ustedes se dan cuenta. Los colores. Los colocamos en inglés. Antes de lo que vayamos a describir. Si es una cachucha roja. En español no dice cachucha. Y después dice roja. ¿Vale? Pero entonces. En este caso. En inglés. Colocamos es la característica antes. La característica de la cachucha es el color. ¿Ok? Entonces. Brown cap. O red cap. O white cap. Y así pasa lo mismo aquí. Mira. This mannequin wears a grey t-shirt. ¿Sí? En el color viene antes. ¿Ok? Y así ustedes van leyendo todo eso. Nos están diciendo cómo describir. Para cuando hagamos la conferencia. La evidencia. Pues nos va a quedar muy bien. ¿Vale? Aquí nos dicen describir atuendos. Y ustedes se dan cuenta que aquí hay varias personas. Miren. El chico que está aquí. La chica de aquí. La señora. El niño. El señor. Las dos chicas acá. Entonces tienen como los numeritos mostrando la prenda de vestir. Mira. Aquí también. Y aquí en la parte de abajo. Pues dice. ¿Qué es cada uno de esos números? Entonces la idea es que ustedes vayan estudiando esa materia. Muy bien. Colores. Pasa lo mismo. Aquí tienen los colores. Si ustedes quieren verificar. ¿Cómo se pronunciaría esa palabra? ¿Qué hago? Es fácil. Ustedes van aquí a Cambridge Dictionary. Cambridge Dictionary. Dictionary. Y aquí aparece ese primero. Cambridge. Mira como. C-A-M. Bridge. B-R-I-T-G-E. Dictionary. Es un diccionario gratuito. No tienen que colocar nada. Y digamos. Ustedes quieren saber cómo se dice. Cómo se pronuncia esto. Sweater. Le dan click. Y aquí en esta partecita les va a aparecer la pronunciación. En inglés británico y en inglés americano. Entonces le vamos a dar click. Sweater. Ahí dice sueta. Y aquí. Sweater. Sweater. En inglés americano. Entonces cambia. ¿Verdad? Y le vamos a dar click ahí con la palabrita que queramos. Intenten utilizar Google Translator como consejo personal. Porque generalmente uno aprende algunos errores que hay. Las traducciones no son muy muy exactas. Muy bien. Entonces ustedes chequean ese vocabulario. Lo pueden verificar allí. ¿Qué es la pronunciación? Mire, ahora dice. Descripciones físicas. Porque ya sabemos los colores. O bueno, ustedes los tienen que estudiar. Los colores y las plantas de vestir. Y ahora los adjetivos. ¿Qué es esos adjetivos? Eso es cuando uno dice mi sweater. Tu sweater. El sweater de ellos. Y así es. O sea, cuando es mi, de él, de ellos y así. Entonces, en este caso. Bajamos aquí. Y aquí tenemos características o adjetivos. Ay, espérate porque les estoy diciendo. Perdón. Los adjetivos posesivos. Pensé que no. Los adjetivos posesivos sí son los que les digo que mi, tú, él, de él y de ella. Estos son adjetivos normales. Los adjetivos normales generalmente se están hablando desde alto, bajo, pequeño, grande. Como las características, ¿vale? O sea, no son los adjetivos posesivos. Esos son otros que ya se los explico. Entonces. Aquí tenemos adjetivos. Y aquí nos explican que es negro, grande, pequeño, alto. ¿Ok? Entonces. Si ustedes se dan cuenta como lo que estábamos diciendo. She wears a yellow t-shirt, blue pants, and black shoes. Estos vienen antes. ¿Ok? Aquí nos están diciendo. Nos están diciendo. To describe outfits we use attributed adjectives. ¿Por qué attributed? Porque le están atribuyendo, le están dando, le están ofreciendo una característica al objeto. A la cosa. Y se coloca antes. ¿Vale? Entonces. En este caso, mira. Yellow cap. Si quisiéramos decir cachuchas, que son varias, o gorras, varias gorras. En español no dice gorras, plural, amarillas, plural. Pero en inglés no. En inglés lo único que lleva plural es la cosa. Más no la característica. Las características nunca se pluralizan en inglés. Yo sé que uno puede decir. Ellos son unos personas altas. ¿Verdad? Personas altas. Plurales los dos. Pero en inglés uno tendría que decir. They are tall people. Pero no talls. Eso no existiría. ¿Vale? Como aquí. Red socks. Pero no reds. ¿Bien? Muy bien. Y aquí tenemos, mira. She's tall and thin. En este caso no lo estamos colocando antes. ¿Verdad? Porque no le estamos dando la descripción a alguna otra cosa adicional. Estamos diciendo she's tall and thin. Ella es alta y delgada. Si quisiéramos colocar mujer. Entonces tendríamos que decir. She's a tall and thin woman. Ahí sí que estamos colocando las características antes. ¿Cierto? Pero como no estamos diciendo la palabra del objeto. Entonces no se utiliza. He's a blonde tall boy. ¿Sí ven? Que aquí sí. Aquí sí digo chico. Lo coloco a característica antes. Pero como aquí no tengo nada. Pues no hay a qué ponerse antes. Muy bien. Y aquí tenemos vocabulario para las descripciones. ¿Ok? Entonces ustedes van mirando. Chequean el vocabulario. Lo miran. Ese es más que todo trabajo de vocabulario. Ustedes qué tanto pueden acordarse. Memorizarlo. Verificarlo. Después tenemos aquí unas descripciones de las personas. En el momento que vayamos a hacer nuestras evidencias. Pues ya nos queda más claro. Y ya hayamos absorbido un poco más de vocabulario. Para que lo podamos expresar. Entonces decimos. She's tall and thin. Ella es alta y delgada. ¿Sí ven? Pero si vamos a decir mujer. Entonces diríamos. She's a tall and thin woman. Porque las características vienen antes. Entonces woman quedaría después. She's a brunette, a tall and thin brunette. Muy bien. Y aquí tienen más características. Entonces she's tall. She's overweight. A tall woman. An overweight woman. Eso significa con sobrepeso. Pero estamos diciendo. Ella es o ella tiene sobrepeso. Y aquí una mujer con sobrepeso. Estamos describiendo a la mujer. Por eso la característica viene antes. Pero aquí como en la parte de arriba. No estamos diciendo la palabra mujer. Pues no haya que ponérselo antes. Es como cuando dice. Ella es alta. She's tall. Listo. Ella es una mujer alta. She's a tall woman. Y ya. Y aquí nos aparece contextualization. Igual ya les activo la pizarra. Para poderles escribir allí. Y ahí ya me pueden entender. Quizás un poquito mejor. Entonces. Si ustedes ven contextualization. Aquí les va a aparecer. Lo mismo que aparecía. En la actividad interactiva. La que acabamos de mirar. Entonces miren. Aparece aquí. Es la misma tienda departamental. Entonces él va a decir. Qué es lo que está buscando. Y aquí va a aparecer vocabulario. Si ustedes quieren chequear. Esto mismo en la parte interactiva. Pues lo van a poder escuchar. Muy bien. Entonces ustedes bajan. Y ahí ustedes van leyendo todo. ¿Vale? Porque pues ese es el trabajo de la semana de ustedes. Tienen que leerlo. Después nos aparece comprehension. ¿Qué es comprehension? Es qué tanto entendimos de toda esa información que leímos ahí. ¿Ok? Entonces decimos. Richard is our school. Yes or no. ¿De acuerdo a qué? A lo que hayamos leído aquí en estas fóticos. ¿Vale? Y ahí ustedes contestan si sí o no. Recuerden. Este material no es de envío. Este material es solo y exclusivamente de su práctica. Pero no me lo tienen que enviar a mí como evidencia. Lo único que tienen que enviar es como evidencia. ¿Cuál es? La actividad interactiva. Que se califica solita. La presentación de PowerPoint. Recuerden que tienen que colocar cuatro foticos. Y describir. Qué es lo que está diciendo esa persona. Y qué le gusta a esa persona. ¿Ok? Y la última que son las dos grabaciones. Una grabación escribiendo a un familiar. Y la otra grabación escribiendo a una persona que ustedes admiren. Eso es lo único que tienen que enviar. De la unidad cuatro. Esto no. Esto es práctica para ustedes. Listo. Y dice. Practice one. Entonces high heels es de vocabulario. En la interactiva también les va a parecer exactamente igual. Entonces high heels significan tacones. Ustedes buscan la fotico que sea tacones. Es este. Entonces aquí sería el número uno. Aquí. Cap. Gorra. Pues sabemos que es este. Entonces aquí sería dos. O colocan cap. Y ya. ¿Ok? Y después hacen la parte interactiva. Y les va a quedar muchísimo más fácil. Miren. Tienen más y más y más y más vocabulario. Colores. Hacen lo mismo. ¿Ven? Más colorcitos. Ahí se los estoy moviendo rápido. Porque igual ustedes ya lo pueden descargar. Y si ven. Y solamente en esa información llevamos 28 hojas. Y aquí tenemos ejercicios. American that wears a brown cap. A red shirt, blue jeans, and brown shoes. ¿Ok? Entonces, en este caso ustedes tienen unas oraciones. Son casi que las mismas oraciones que ven en la actividad interactiva. Y en esta partecita de aquí abajo tienen las personas. Entonces ustedes ven. Le escriben aquí. Un maniquí que viste una gorra café. Una camiseta roja. Blue jeans. Y zapatos cafés. Entonces ustedes buscan cuál sería de estas. ¿Ok? Entonces miren. Es este. Sí. Entonces le colocarían aquí. Sí. Y así. Hacen con el resto. Pero para el momento que ustedes ya lean esto. Pues ya van a saber los colores. Ya van a saber la ropa. Todo eso. Les va a quedar súper fácil. Muy bien. Aquí dice. Descripciones. Descripciones de esta persona. Entonces, ¿qué está diciendo hoy? Con eso nos sirve para la descripción de la presentación de PowerPoint. One is wearing. ¿Qué tiene puesto? Gyms, gloves, guantes no tiene. ¿Cierto? Así que no se pone nada aquí. A t-shirt. Sí, miren. O suéter. Es más que todo como un suéter. A skirt. Una falda. No. Entonces ustedes colocan una X en donde corresponda. ¿Vale? Vale. Siguiente. Y así ustedes tienen varias. Varias, 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 varias. ¿Listo? Y eso lo van a tener en el material de apoyo interactivo. Esos mismos ejercicios. Así que les va a quedar mucho más fácil. La práctica 2. Entonces tienen aquí a esta chica y hacemos lo mismo. Entonces dice, follow the example and write five sentences. Tenemos que escribir cinco oraciones. Use one adjective from the list. Tenemos que utilizar un adjetivo de este. Entonces decimos short. Es pequeña. ¿Verdad? Entonces miren la oración. She's short. Ella es pequeña. Y así hacemos con estas personas que tenemos aquí. ¿Vale? Y aquí con esto. The boy is. Y tenemos tall, thin o short. ¿Cuál de los tres ustedes crean? Alto, delgado o bajo. Y de acuerdo a los dibujos, pues ustedes deciden. ¿Ok? Aquí. She's short, tall or overweight. ¿Ok? Y es bajita, alta o con sobrepeso. Y ustedes escuden la que ustedes crean. ¿Vale? Y así ustedes tienen más ejercicios. Y se dan cuenta. Mira, aquí tienen más. De ropa. ¿Ok? Aquí tenemos para llenar. Espacios en blanco. Y de organizar las oraciones. Entonces decimos. Sylvia and Karen high heels wear black. Entonces aquí tenemos que decir. Que Sylvia y Karen tienen puesto unos zapatos negros. Entonces Sylvia and Karen are wearing. ¿Por qué? ¿Por qué are y por qué wearing? Porque la ing en el verbo. Lo que pasa es que chicos en inglés. Es cuando ustedes colocan are working, are traveling, are speaking. Están diciendo. Está trabajando. Está comiendo. Está vistiendo. Y cuando uno dice las prendas de vestir. Generalmente se utiliza eso. Ella está vistiendo. Es lo mismo. Ella usa. ¿Cierto? Pero como lo tiene puesto en este momento. Por eso es que se utiliza con el ing. Se coloca el verbo to be. Sylvia and Karen es con are. Porque are. Recuerden que es con ellas. Si fuera solo Sylvia sería is. Sylvia and Karen are wearing. Black high heels. Yes. Ahora. I a skirt green wear. Entonces I am wearing. Yo estoy diciendo I am wearing a. Recuerden que las características como los colores vienen antes del objeto. O sea, antes de la cosa. I am wearing a green skirt. Y aquí tienen el objeto. Y ustedes hacen eso. Y aquí lo que tienen que hacer es completar. Según la imagen. Hello. My name is Susan. Today I wear a green. ¿Y qué sería eso? Ok. Sería un vestido. Entonces. A green dress and shoes. I am a brunette. Ok. En este caso dicen aquí I wear. Es mucho más común que digan I am wearing. Pero los dos para este momento les podría funcionar. ¿Vale? Muy bien. Y aquí tienen el resto. Entonces ustedes leen esas descripciones y se acuerdan la muñequita que les aparece aquí. Pues lo pueden ir llenando. Recuerden. Esto no es para entrega. Esto simplemente es para que ustedes practiquen. Y aquí de pronunciación. Si ustedes quieren chequear la pronunciación un poco acá. Ok. Y ya. Y ahí están todas las. Todo el material. Si ustedes quieren ir a la parte interactiva. Pues van. Le dan click a la parte interactiva. Y aquí tienen los mismos ejercicios. ¿Vale? Aquí tienen la parte de contextualización. Introducción. Que es lo que estamos mirando ahorita. Contextualization. Comprehension. Practice one. Practice two. Vamos contextualización. Contextualization. Si se acuerdan. Miren. Es el mismo. What do I want. Y aparece el mismo chico hablando. Hello Richard. How are you doing. Pero aquí ya les aparece. Fine. And you. Como el audio. ¿Vale? Les aparece en audio para que practiquen su pronunciación. Si van a ir a la parte de práctica uno. Vamos a ir a la parte de práctica uno. De comprehension. Comprehension. ¿Se acuerdan? Now read the conversation again. And tick yes or no. Es la misma, la misma, la misma información que veíamos en el archivo PDF. De acuerdo a lo que escuchamos. Pues colocamos si sí o si no. Richard is our school. ¿Se acuerdan de esta pregunta que le sacamos del PDF? Es lo mismo. Después vamos a practice one. Practice one. Y nos va a aparecer los mismos dibujitos. Miren que son los mismos dibujitos. Y ustedes como ya estudiaron su vocabulario. Ustedes decían. Bueno. ¿A dónde es este? Este es aquí. Pero digamos. Coloquemos este bien. Espero. Glove is one. Pero imagínense que lo colocamos aquí. En las chancleticas. Nos va a quedar mal. Entonces nos devuelve y nos deja en rojo. Stored. Es falda. Pero imagínense que le colocamos mal aquí. Queda en rojo. Y así. Pero ya se nos quitó de la anterior. Entonces. Ah. Ok. Entonces debe ser aquí. Debe ser aquí. Sandals. Cap. Y high heels. You can do better. Try again. Ok. ¿Por qué nos quedó que intentáramos de nuevo? Pues porque tuvimos dos errores. ¿Vale? Y así seguimos. Después vamos a practice to. Practice to. Y nos aparece la misma chica. Follow the example. En el mismo tipo de ejercicios. Five sentences. Que nos aparece con los mismos. Entonces miren. ¿Se acuerdan los chicos? Con lo mismo. Y tenemos que colocar ahí. Entonces. He is overweight. Or she is tall. Or she is thin. Lo que querramos decir. ¿Vale? Y ya. Es exactamente el mismo material. Que ustedes tienen. En el descargable. ¿Bien? Vale. Hasta aquí. ¿Cómo vamos chicos? ¿Dudas? ¿De acuerdo a lo que les estaba diciendo? Pueden activar su micrófono. Y me pregunto. ¿No? Listo. Muy bien. Entonces. ¿Qué es lo que pasa aquí chicos? En este caso. Lo que vamos a hacer. Les voy a dar una. Ya sabemos cuáles son las evidencias. Que tenemos que hacer. Y ya sabemos. Cómo hacerlas. Dónde encontrar el material. Ahora. Ustedes también pueden mirar. Sus sesiones en línea. Las que hemos hecho con anterioridad. Le dan aquí. Online sessions. ¿Sí? Aquí mismo. ¿Dónde estábamos? El proyecto. Online sessions. Web conference recordings. Y miren. La conferencia de la 1. La conferencia de la 2. La conferencia de la 3. Y mañana ya van a tener. La conferencia de la 4. Generalmente yo la coloco. La misma noche. Pero si no. Pues mañana. Ya la van a tener. Y ustedes ven sus conferencias. Y ya saben. Qué es lo que deben hacer. En la unidad 1. En la unidad 2. Y en la unidad 3. Bien. Vale. Ahora. Como un recorderis. Les voy a decir. Qué tienen que hacer. En la actividad 1. En la actividad 2. En la actividad 3. Se lo voy a decir. Un poquito rápido. Porque eso ya lo hicieron. Ya lo expliqué bien. En la 1. En la 2. Y en la 3. Pero pues para que lo tengan de una vez. En la actividad. Vámonos a la actividad 3. ¿Qué tenemos que hacer en la actividad 3? En la actividad 3. Tenemos que hacer primero. Un foro. Family members. ¿Vale? Entonces. En este foro. Family members. Tienen que describir a dos personajes. O a dos personajes no. A dos personas de su familia. ¿Ok? Cómo son. Qué hacen. Todos. ¿Vale? En la siguiente. Ustedes. Dicen. Family likes and dislikes. Ustedes descargan el archivito. Siempre en el archivo. Ustedes van a tener la. La que. La. Las instrucciones. Y aquí tenían que hacer un audio. Si ustedes se dan cuenta aquí. Dice. Grábese escribiendo. Los miembros de su núcleo familiar. ¿Ok? Esto es de la actividad 3. Si no lo han hecho. Pues hacerlo. Y enviarlo. ¿Vale? Entonces tienen que escribir. Y aquí tienen un ejemplo. De lo que deberían hacer. En el audio. Entonces no tienen que escribirlo. Nada. Solamente es ahora. Ahí les dicen que pueden enviar una foto. Si quieren la pueden enviar. Si no. No hay ningún problema. ¿Ok? Les describen a dos miembros de su familia. Eso es lo que deben hacer. En. Family likes and dislikes. Y en la siguiente. Y la última. Que es. Interactive activity. Johanna's family. Es interactiva. Ustedes le dan aquí. Ver a score. Y lo que tienen que hacer. Es. Llenar un árbol genealógico. De la persona. De Johanna. ¿Ok? Entonces. Tienen que decir. Ahí les. Ustedes le colocan el mouse. Sobre la persona. Espérate que cargue un poquito. Y. Ahí nos va a dar la descripción de la persona. Y uno escoge la fotico. ¿Qué foto sería? ¿Vale? Por lo menos. Mira. Aquí no me cargó. Entonces. Vamos a hacer lo mismo. Otra vez. Entonces. Aquí en este caso. Yo me tendría que salir. Entrar otra vez. Y nos vamos. Estábamos en las evidencias de la actividad número 3. ¿Verdad? Espérate. Contenía curso. Proyecto. Actividad 3. Actividad de evidencias. Vamos a la flechita. Foro. Ya sabemos. Family. Ups. Espérate. Ah. Likes. En this slide. Ya se les hace. Ok. Johanna's family. Vale. Muy bien. Le damos. Voy a dar Scorn. Y ahí ya nos cargó. ¿Sí ven? Entonces. Le damos. Next. Next. Y aquí nos va a aparecer el árbol genealógico de ella. ¿Vale? Instructions. Le vamos a dar clic allí. Y nos aparece. Si yo les muevo. Si yo les muevo el mouse sobre alguno de estos cuadros que están en blanco. Nos va a aparecer una descripción. Miren. He likes animals. He loves birds and dogs. He is my mother's father. El papá de mi mamá. Entonces yo tengo que en estas hojitas, en estas foticos, tengo que escoger quién es. Entonces yo digo que es él. Si se me queda ahí, está bien. Y nos dicen que bien. Perfecto. Aquí otra descripción. She likes horses. She is my mother's sister. ¿Ok? Entonces ella es la hermana de mi mamá. Entonces imagínense que yo coloco este que está mal. Si yo lo coloco aquí, ya no se va a quedar. ¿Sí? Me dice que está mal y se me devolvió acá. Y se me quitó una oportunidad. Solo tengo tres. Cuando complete la tercera, quiere decir que tengo que volver a comenzar. Esa es la actividad interactiva. Y. Vamos a aceptar. Muy bien. Y esas son las tres que tenemos que hacer. Interactive Active de Johanna's Family. ¿Verdad? Que es la de la familia. O sea, el árbol genealógico. Family likes and dislikes. Esa es la que estábamos diciendo que teníamos que grabarnos describiendo a dos miembros de nuestra familia. Y la primera, que era el foro. Describir los miembros de la familia. Pero ya no en grabación, sino en escrito. Y ya. ¿Ok? Vale. Ahora, de la actividad número dos. Actividad número dos. ¿Qué debíamos hacer? En la actividad número dos, lo primero era Sports and Animals. Ustedes le daban click aquí. Nos bajaba un archivo Word. Y ustedes tenían que llenarlo. ¿Ok? Tenían que primero hacer un ejercicio de llenado de espacios en blanco. Y, bueno, los dos eran de llenar espacios en blanco. Pero el primero era con solo vocabulario. Si ustedes se dan cuenta aquí. Nos aparece entre un cuadrito. Espérate ahí lo colocamos un poquito más grande que se note mejor. Perfecto. En un cuadrito grande nos aparecía el vocabulario. Entonces, de acuerdo a este vocabulario y de acuerdo a lo que nos dijeran aquí, colocábamos una de estas palabras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, eran cinco de esas siete. No todas. ¿Ok? Y en esta parte, en el segundo punto, en el punto dos, teníamos que utilizar el verbo like. ¿Ok? Entonces, en cada uno de esos espacios teníamos que colocar el verbo like. Pero, depende. Si era pregunta, pues teníamos que saber qué es con do you like o das she like. O sea, con el do y con el das. Si son negativas, con don o con doesn't. Y si es afirmación, con like o con likes. Depende de eso. Entonces, ¿cómo utilizábamos ese like? Y lo llenábamos aquí. Y listo. Guardábamos nuestra evidencia, la subíamos. Y listo. Y la siguiente, entonces, era sports and animals. Siguiente, interactive activity at the park. Es que hacíamos la interactiva como siempre. Verescor. Y si no nos cargaba, ya saben, nos salimos y volvemos a ingresar. Así como lo he hecho, por lo menos como mi internet, hoy no sé qué ha pasado. Entonces, lo más posible es que tengo que salirme. Si ustedes se quedan ahí, se pueden quedar por horas y no va a pasar nada. Entonces, hagamos lo mismo. Salgámonos aquí. Estábamos en la 3, ¿cierto? Vivencias. Ah, perdón. Contenía curso. Proyecto. Via 3. Ah, no. Estábamos ya en la 2. La 2, disculpe. Ok. Entonces, porque teníamos sports and animals. Sports and animals, la primera. La siguiente. Interactive activity at the park. Escor. Listo. Si ven que ya me salí y volví a entrar y ya saben. Entonces, le damos siguiente. Ahí, ¿qué es lo que va a pasar? En esta parte, lo que van a verificar es simplemente un problema. Interactive activity at the park. Nos aparecen unos objetos. Nos aparecen unos objetos que tienen que ver con la palabra que nos tienen aquí. Pero esta palabra está desorganizada, entonces tenemos que colocarla. ¿Qué palabra sería que tiene? Un cardio, un balón de pilates, una colchoneta y unos tenis. Entonces, lo más posible es que utilizando estas mismas palabritas que están aquí, son aeróbicos. Aeróbicos. Entonces, si está bien, le damos verificar y nos aparece en verde y no se nos quita ninguna de estas pelotas que están aquí. Pero aquí sería soccer. Pero imagínense que yo coloco tejo. Pues cuando vea verificar me va a aparecer rojo aquí y me van a quitar una oportunidad. ¿Verdad? Entonces, van a aparecer alrededor de 5 o 7 palabritas. Lo llenamos y listo. Ese se envía solita, así que no hay problema. Será la segunda de la actividad número 2. Y nos vamos a la otra actividad, el Personal Likes. Este Personal Likes y Sports and Animals, que es la que verificamos ahorita de llenar espacios en blanco, cada una vale 10%. Y la interactiva vale 5%. Siempre, en todos los cortes, por decirlo así, vale 5%. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos clic aquí. Cuando ustedes le den clic aquí, nos van a descargar un archivo PDF. Y en ese archivo PDF a ustedes les va a aparecer las instrucciones de lo que deben hacer. Más no tienen que editar este archivo. Lo que tienen que hacer es un archivo aparte. O sea, puede ser un documento Word. Puede ser que lo escriban en su cuadernito. Le toman una foto y suben esa foto. Como les quede más fácil, ¿vale? ¿Y qué es lo que deben hacer? Tienen que escribir, aunque sea 6 oraciones. Puede ser un texto. Genial, un párrafo. O pueden ser 6 oracioncitos. Mira, aquí lo dice. 6 oraciones. Explicando las razones por qué son sus cosas favoritas. Tienen que explicar 6 cosas favoritas. Entre animales y deportes. No, a mí me gustan los perritos. ¿Pero por qué te gustan los perritos? No, porque son muy bonitos. Perfecto. Y esa es una oración. A mí me gusta el baloncesto. ¿Por qué? Porque es muy saludable. ¿Ok? Perfecto. ¿Ok? Y ya está. ¿Vale? Eso lo hacen en otro archivo. Y tiene que ser con foticos. Le colocan unos foticos. Si dicen que perritos, pues colocan un perrito. Si es básquetbol, colocan foto de básquetbol. Si son fotos de ustedes, genial. Si son fotos irreales, también. No hay ningún problema. ¿Vale? Y esa es la actividad número 2. Son tres tareas por cada unidad. Y nos vamos a la actividad número 1. Evidencias de la actividad número 1. Si es que les llega a faltar alguna. Yo creo que no les... Los que están aquí no creo que les falte. Pero bueno, podemos verificar. Identities. Esta Identities vale 15%. No vale 5, no vale 10. Vale 15%. Vale harto. Y es la primera que debían haber hecho ya hace bastante tiempo. Le damos click. Descargamos el archivo. Les descarga un archivo de documento Word. Muy bien. Muy bien. Y son de llenado de espacios en blanco con el verbo to be y con there is there are. Que eso lo tienen explicado en la... en el material. Entonces aquí dicen, hello, my name is... mi nombre es... Aquí nos dice que es con la información que ustedes leyeron en el material. Pero mejor colocarla con la información de ustedes. Mi nombre es... Si ustedes se llaman Ramiro, pues colocan Ramiro. Yo soy de... Si son de Colombia, colocan Colombia. Y así. ¿Ok? Y vamos llenando todo este tipo de información. Aquí es sobre otra persona. Información ustedes lo van llenando. Aquí. Ups. En esta partecita. ¿Ok? Es llenar espacios en blanco con cuál es tu nombre, mi nombre es tal, cuántos años tienes. Y en esta es con la palabra... con la expresión there is, there are. Que there is significa hay. There are también significa hay. Sino que there are para plural, there is para singular. Y lo van llenando acá. Cuando ya lo tengan lleno, pues listo. Lo descargan en su computador y lo suben. Y ya está. Después es Interactive Activity My School Bag. ¿Ok? ¿Qué tenían que hacer en esa actividad interactiva? Le dan ver Scorn. De nuevo, se me está quedando un montón por el internet. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que he hecho todo el día. Toda la conferencia. Abrimos uno nuevo. Nos vamos otra vez porque estábamos en la evidencia número 1. Proyecto Actividad 1. Evidencias. Nos vamos aquí. Identity ya está. Interactive My School Bag. Ver Scorn. Y aquí carga y esperemos que nos cargue. Si llega a pasar lo mismo, fácil. Entonces, dejen esa actividad por un tiempito. Y después la hace. ¿Vale? Pero, ¿qué deben hacer en esa actividad? Mientras tanto, les explico. Generalmente, chicos, en eso a ustedes les va a aparecer. Ustedes tienen que ir recogiendo cositas. Que digamos, taja lápiz, borradores. En una imagen que van a tener ahí. Y son de selección múltiple. Entonces, si dicen, no, mira, necesito un taja lápiz. Y ustedes escogen la imagen que sí sea el de taja lápiz, pues, entonces van a obtener eso, ese taja lápiz en su maleta. Tienen que ir por todo el colegio recogiendo eso. Y cuando ya lo tengan listo, ya termina la evidencia interactiva. Y ahora, la última sería esta Blog Presentations. En esta de Blog Presentations, tendrían que ir al blog. ¿Ok? Y en el blog tienen que describir. Es lo mismo que ustedes habían hecho con los miembros de la familia. Describir sus miembros de la familia. Pero ahora ya no son con sus miembros de la familia, sino escribir dos amigos. Y ya está. Entonces, no, mi amigo es tal, y él es así, y él es así. Tienes tantos años. Y ya está. Con dos personas. Y lo escriben. ¿Cómo lo hacen? Pues, le dan aquí a ver blog. Blog, cuando lleguen aquí al blog, le dan aquí, Blog en el azul, Blog Presentations. Y aquí en esta partecita, si ven donde se escribe, pues, fácil. Ahí ustedes cogen y escriben. ¿Vale? Y cuando ya escriban todo su blog, le dan Publicar Entrada. Aceptar. Y miren, aquí está la entrada que yo publique. Yo la voy a borrar porque no la necesitamos, pero ahí ya queda. ¿Vale? Listo. Muy bien. Y eso es lo que tienen que hacer. Y esas son todas las evidencias que teníamos que hacer para este nivel. O sea, lo hicieron. Si las hacemos todas, pues, ya vamos a aprobar el nivel. ¿Vale? Recuerden, cuando ustedes envían sus evidencias, se tienen 48 horas para que les aparezca en el centro de calificaciones. ¿Vale? Así que, por favor, intentar hacer esas evidencias antes del día de cierre. Listo. El día de cierre, ustedes ya saben. Ustedes lo pueden mirar por schedule. Listo, chicos. Ahora sí, les voy a abrir sesión de preguntas. Si tienen preguntas, cuéntenme qué dudas tienen. Pues, en este momento les voy a parar la grabación para que la grabación quede solamente con las explicaciones. Pero, pues, sigo con ustedes con las preguntas. Así que, cuéntenme, chicos, qué dudas tienen. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?